¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Mira qué lindo chico! ¡Mira qué fecha. ¿Qué? ¿Qué es la esposa? ¡Mira qué rico! ¡Mira qué rico! ¡Mira qué rico! ¡Mira qué rico! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oye! ¡Lasías! 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 ¿Y de ahí le quieren anotar con los ojos? Claro. ¿Y ahora están mirándolo? Y cae blandito. ¡Ay, qué cosa malita! ¿No te cae blanque? Eso es que no estás mirándolo. No. ¡Lasías! 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 ¡Si te caía! ¡Aquí caía caía! ¡Uy! oh oh que pasión que guapa es que mi hija muy asentada demasiado ya 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 si o y o y la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! Estás pataleando, ¿eh?